La percusión abdominal, a diferencia de la percusión en el tórax, se realiza un solo golpe percutorio, porque como el sonido es más amplio y prolongado, el segundo golpe apagaría al anterior. La técnica es, empezando desde el apéndice sifoides, de manera radiada hacia el hipogastrio, de manera radiada hacia el hipogastrio, tratando de cubrir toda la superficie abdominal. En la percusión del abdomen, el sonido que habitualmente se detecta es un sonido timpánico, que es más intenso en el abdomen inferior y menos intenso en el abdomen superior, por la presencia de las vísceras macizas. También se debe percutir en el abdomen la proyección torácica del abdomen, en el hipocondrio izquierdo, que se conoce como espacio semilunar de Traube, y está limitado a la izquierda, por el vaso, a la derecha, por el lóbulo izquierdo del hígado, por arriba, por el corazón, y por debajo, por la arcada costal. La percusión en este espacio, si bien se encuentra en el tórax, la sonoridad tiene que ser timpanismo. Cuando está ausente este timpanismo, los límites recién referidos orientan hacia la patología que puede estar presente. Espenomegalia, hepatomegalia del lóbulo izquierdo, derrame pericárdico, o el timpanismo de esta zona se llega a la cámara gástrica del estómago, y un tumor del techo gástrico puede hacer desaparecer este timpanismo. Si bien, en esta instancia no lo vamos a hacer, forman parte de la percusión, la percusión del punto de Castel para la evaluación semiológica del vaso, y la percusión del límite superior hepático para la evaluación semiológica del hígado. Pero sin duda, donde la percusión adquiere particular relevancia, es la presencia de distensión abdominal. En estos casos, la percusión permite identificar si la distensión se debe a aumento de contenido aéreo, con lo cual va a estar exacerbado el timpanismo, o a la presencia de líquido libre, con lo cual la obtención del sonido va a ser matidez. En estos casos, el líquido libre en la cavidad abdominal se denomina asitis. Y al realizar la percusión, la asitis podrá ser detectada siempre y cuando tenga suficiente volumen, como para permitir que en la percusión radiada, yo obtenga una matidez del límite cóncavo hacia arriba, porque el líquido está desplazado hacia los bordes inferiores. Esto es un dato semiológico importante, porque yo puedo obtener matidez con la percusión radiada con una convexidad hacia arriba. Estos casos, en el hombre, forman parte del síndrome prostático y deben hacer sospechar una gran dilatación de la vejiga. Y en el caso de la mujer, puede ser un tumor de ovario o la presencia de un embarazo. Repitiendo, la percusión radiada con concavidad hacia arriba, en el caso de que haya un volumen de líquido intradominal habitualmente mayor de un litro, permite sospechar la presencia de asitis. Existen otras tres maniobras complementarias para el diagnóstico de asitis. La primera de ellas es la maniobra de la onda asítica. Se coloca la mano izquierda con los pulpejos de los dedos en la fosa ilíaca izquierda, el dedo pulgar en la línea media por debajo del ombligo, y se golpetea con el pulpejo de los dedos de la otra mano, o haciendo el llamado signo del pepirotazo, la fosa ilíaca derecha. El dedo pulgar bloquea la onda que va por la superficie, y si hay líquido en la cavidad, los pulpejos de los dedos de la mano izquierda van a percibir esa onda intraabdominal por desplazamiento del líquido. La segunda maniobra requiere la presencia de hepatomegalia, porque consiste en aplicar los dedos de la mano derecha perpendiculares sobre el abdomen aplicado sobre la superficie del hígado, y a través de un golpe de presión, sumergirlo en el líquido asítico, semejando la sensación que genera el hundimiento de un cubo de hielo en un vaso de agua. Por último, la tercera maniobra es la maniobra que tiene mayor sensibilidad y especificidad, y es la maniobra de la matidez desplazable. Si el paciente colocado en decúbito lateral derecho se percute una zona de matidez inferior con un límite que deja por arriba una zona de sonoridad, al colocarlo, por favor, en decúbito lateral izquierdo, se verifica el fenómeno inverso, es decir, en mi abdomen derecho una zona de sonoridad y en mi abdomen izquierdo una zona de matidez con un límite superior, lo que significa que el líquido se ha movilizado de un lado hacia otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!